Buenas tardes. En este lunes 10 de junio, 80 años después del desembarco de Normandía, hemos tenido unas elecciones al Parlamento Europeo. Pero, personalmente, me he encontrado decaído, enfadado, triste. ¿Quién diría que la segunda fuerza de Alemania ha sido un partido neonazi? En Italia, un partido neofascista. Y en Francia, un partido pro-gobierno de Vichy, aliado de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Por no hablar de Hungría, de Austria, de Bélgica y de algún país más. ¿Aquella expresión de quo badis? ¿Dónde vas? ¿Dónde va Europa? ¿Dónde vamos nosotros, los ciudadanos? Éramos pocos y parió la abuela. En España, un partido, o no sé qué engendro, que se llama, se acabó la fiesta. Sin perdón, para mear y no echar gota, que a mis 73 años tenga que ver todo esto, me causa delirium tremens, pena, lo siento. Hasta pronto, espero. ¿Qué le vamos a hacer?